Yo, Aitor LV en el micrófono, Tony Kott produce, 020 en la marca, la Berneda está aquí, tipo bravos, 2020 Me tiro unas barras cuando me sale del rabo, me dicen que suena duro, que por qué coño no grabo En la falta de constancia, escribo muy de vez en cuando, en mi ausencia mediática desde ya hace unos años Que me cuentas cariño, si estoy desquiciado por tu culpa y por los juicios La puta de la fiscal me quiere chapar tres añicos por un caso de estafa que yo no he reconocido Te pensabas que iba de oficio, pero tengo a mi abogado estudiando los archivos Lo lleva a lo personal, siendo yo un desconocido por el miedo a que mis hijos se lo hagan a sus hijos 020 en mi prefijo, 027 donde guardaba el alijo 8 de la mañana, orden de registro, 2,4 kilos, 9000 en efectivo ¿Tú cuánto dices que has vendido? 3 pelotas de 10 G's y 2 posturas de 5 A los 15 también me crecía haciendo lo mismo, pero es que esto, pero es triste crecerte con 20 y pico Lo tienes todo por escrito, pa' que puedas reflexionar acerca de lo que he dicho Naiman Ramataz, una empresa de chorizo, donde si nos bufas puede ser que te miren distinto Soy un tipo bravo por instinto, por 150 gramos que no estoy en preventivo 77 páginas de hechos delictivos, amor pa' mis tipos bravos por honor y sacrificio Porque a cada puto cerdo le llega a su merecido, yo me comeré unos años y tú cuánto estás comido Hablo de rabos y falos desde que has nacido, que aunque vivas en la mina o en San Adri eres un pijo La vernera está en tu hocico y eso que yo no huelo y que en la vida le he olido Oye, pa' todo el panorama tengo una pregunta, cuánto de lo que dicen es verdad cuando ellos se juntan A mí no me cola en ninguna, que pa' eso ya está la vida, que no me ha perdonado una Voy a donar mis cojones a la ciencia, a conciencia de que no cabrían en la urna Abuela yo te quiero, yo te quise de verdad, abuela mil disculpas por no ir a tu funeral Esa no es la imagen que yo quería recordar, gracias por los cuidados, por tu papel de mamá Por ofrecerme donde estar, por ofrecerme el bienestar Por ofrecerme tu hogar, por ofrecerme la vida y la esperanza de luchar Por llenar ese vacío que yo no podía llenar, por portarte como madre, como abuela y como más Por portarte como madre, como abuela y como más, más, mucho más que eso Descansa en paz, te quiero Si estás más guapa en la tierra estarás preciosa en el cielo Luxray Beats